Junk Box ¡Silencio en la sala! Hoy juzgamos al señor McGilty por el asesinato de Santa Claus. Yo no hice nada. Su trineo pinchó una rueda y al bajar a cambiarla, Santa Claus no recordó que estaba a mil metros de altura. ¿Una rueda? ¿En un trineo? ¡Miente McGilty! ¡Tenemos fotos que lo demuestran! Esas fotos están trucadas. Me han pintado un bigote falso. Es verdad, estas fotos están trucadas. No se aceptan como prueba. Con su permiso, señor juez. Llamo a declarar al testigo de la acusación. Un elfo de Santa Claus. Señor elfo, ¿cuál es su trabajo exactamente? Preparo regalos para todos los niños del mundo. ¿Cree que el acusado pudo asesinar a su jefe? No tengo ni idea. Pero si él no lo hubiera matado, lo hubiera hecho yo. Santa Claus nos hacía dormir en cajones y envolver regalos durante 364 días las 24 horas. Este testigo no es válido. ¿Tiene alguno más? Sí, pero no quiere revelar su identidad. ¿Vio usted al señor McGilty asesinar a Santa Claus? Sí, yo lo vi. Fue horrible. Pero ahora tengo miedo. Si este loco supiera quién soy, me mataría. Mierda. Siempre se me enciende la nariz en el peor momento. No se preocupe. El acusado nunca sabrá quién es usted. ¿El abogado tiene alguna pregunta? Sí. Dos horizontal con seis letras. Nombre del reno con la nariz roja que acompaña a Santa Claus. Esa me la sé. R-U-D-O-L-F. ¡Rudolf! ¡Mierda! No tengo más preguntas, señoría. Bien, McGilty, voy a declararle culpable. Un momento. No es tan malo que haya muerto la Navidad. ¿Le ha comprado ya algo a su mujer? Eh, no. Pues seguramente cuando se lo compre no le gustará y se enfadará con usted. Si no existiera la Navidad, las parejas no se enfadarían porque nadie estaría obligado a regalar nada. Ah, pues tiene razón. ¡Es usted un genio! ¡Queda libre, McGilty! No sé si ha hecho lo correcto, señor. Usted no conoce a mi mujer. Bueno, de hecho, sí. Nos estamos viendo escondidas. La amo. Pues muchas gracias, es toda suya. Y a mis hijos se los puede quedar también. ¡Se levanta la sesión! ¡Suscríbete al canal!